Hola que tal amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Yamaha MT-09 Su rueda delantera es el Yomati con doble freno de disco y sistema de ABS ABS es un sistema de antibloqueo que hace variar la fuerza del frenado para evitar que las ruedas resbalen con el suelo Es un motor 4 tiempos con doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro Este motor cuenta con 3 cilindros en línea, un total de 12 válvulas y sus pistones son forjados Cuenta con una cilindrada de 847 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 113.4 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto Su relación de compresión es de 11.5 a 1 y su torque máximo es de 87.5 Nm a 8.500 revoluciones por minuto Su sistema de escape es tipo 3 a 1, de acero con recubrimiento nanofil en los tubos de escape para mejorar la resistencia con la corrosión y mantener su apariencia Su rueda trasera también cuenta con freno de disco y sistema de ABS Su suspensión es monocross asistida por violeta regulable en precarga y rebote Su silla es larga y suave y su diseño de esto es tipo LED La altura del asiento es de 815 milímetros y su peso con aceite y tanque de gasolina lleno es de 191 kilogramos Su relación de transmisión es de 16 dientes en el pie de salida y de 45 en el esproque Su caja de cambios es de 6 velocidades, su sistema de refrigeración es líquida y su alimentación es de inyección electrónica Su chasis es liviano y compacto, de aluminio fundido Un saludo para todos los suscriptores, gracias por el apoyo y les recuerdo para que activen la campanita de notificaciones y estén al tanto del nuevo contenido Su tacómetro es muy completo ya que tiene indicador de modo de manejo, indicador de nivel de combustible, reloj Odómetro, recorrido parcial, indicador de recorrido en reserva de combustible Indicador de posición de marchas Indicador de consumo promedio de combustible Indicador de temperatura del refrigerante y entre otras funciones Su suspensión delantera es de horquilla telescópica invertida de 41 milímetros Con ajuste en precarga y rebote Un saludo a todos los suscriptores, gracias por el apoyo Y para las personas que no se han suscrito, los invitamos para que lo hagan y estén al tanto de más contenido